Oh, hey, oh, hey, tú sí Baby, mi tienda y garanta, pensadí, mi amor Buena mitad, sin ti no tengo mi corazón Baby, lo que지고 diciendo por mí Buena mitad, quedar en laاع Oh, hey, oh, hey, oh, hey Oh, oh, hey Casi No pierdo un día que engañas a cabo Hey, que solo dimitas sin cabo Lucy, mi internet fue mi teléfono Nada mensaje cuando te miras Si no eras de mí Baby, no me No, no, no Casi exist Hey, baby Like I see I'm mad, no Baby Baby, sick of me Baby, sick of me Mmm Hey Ooh Hey Oh 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 Lekker, 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 lekker man Oh 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 ¡Oh!